Con un trabajo sistemático en el área de velocidad para mujeres categoría escolar, la entrenadora Ania González Mejía se erige como un referente. En los Juegos Escolares de 2019 consiguió con sus pupilas 10 medallas, 4 de oro, igual cifra de plata y 2 de bronce. En 2022, después de dos años sin competencias por la COVID-19, con tres atletas alcanzó 4 medallas de oro con un récord nacional en los 100 metros con vallas. Sin embargo, en 2023, por la reducción de las cifras de atletas a la cita de los colegiales, los resultados no fueron tan sobresalientes como en años anteriores. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso, con solo la mitad de los atletas con experiencias competitivas, procuran en 2024 escalar nuevamente a planos estelares. En tal sentido, entrenadores y atletas dieron sus consideraciones. El resto del grupo, todos son escolares, algunos de las categorías 13 y 14 continuantes no ingresos y otros de la categoría 15 y 16. Dos niñitos que pasaron de sesión y pasaron al grupo, se reincorporaron en el grupo ahora, que son continuantes y medallistas también. Y nos estamos preparando muy bien, esperamos buenos resultados tanto con los que continuaron y con los nuevos ingresos. A darle el máximo porque todo salga bien, todo por la provincia de Cienfón. En los últimos Juegos Escolares obtuve la medalla de bronce en los 100 metros plan. Para este año me estoy preparando para obtener un buen resultado y en los 100 metros plan y en el largo coger una medalla de gol. El año pasado en los Juegos Escolares, en el centro de combaja, alcancé una medalla de plata y en el 4 de combaja, bronce. Y este año me estoy preparando con perspectiva para mejorar el color de las medallas y aportarle a la provincia. El año pasado me fui a los Juegos Escolares porque me lo suspendieron en la categoría 13-14 y estoy preparándome este año para coger medallas de oro en los Juegos Escolares. Sin muchas pretensiones para que les reconozcan su trabajo, este incansable entrenador tiene a su favor el amor y entrega de sus atletas y padres, que les reconoce su trabajo por su exigencia y cuidado de sus niñas. Deportiva Primitivo González, Notisur. Gracias.